Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Cosecha con Jackie Gras. El día de hoy estamos en la vereda La Coqueta, donde vamos a realizar nuestra receta. La receta de hoy es una ensalada de pasta fría, acompañado con pollo crujiente y arroz blanco. ¡Acompáñenme! Los ingredientes que vamos a utilizar son el pollo, el arroz blanco, pimentón, mantequilla, aceite, sal, perejil, crema de leche, harina, queso, leche. Como condimentos vamos a utilizar el anjo, la pimienta y el pimentón molido. Vamos a utilizar la pasta en forma de tornillos. Lavamos el arroz. Marinamos el pollo y lo ponemos a fuego lento. Cortamos el pimentón en julianas. Agregamos mantequilla. La ensalada, cocinamos la pasta, dejamos enfriar. Seguido agregamos las julianas de pimentón. Agregamos queso. Crema de leche. Y por último perejil. Vamos a preparar la mezcla para que el pollo quede crujiente. A la harina le agregamos los huevos. Condimentamos con ajo, pimienta y pimentón rallado. Agregamos sal y mezclamos. Agregamos leche. Y continuamos mezclando. Salteamos el pollo en la mezcla. Seguido lo pasamos por harina seca. Y en el sartén con el aceite ya caliente empezamos a freír el pollo. Dejándolo por 20 minutos al fuego. Dejándolo por 20 minutos al fuego. Dejándolo por 20 minutos. ¡Gracias! De la cocina hemos sacado semillas las cuales vamos a hacer en nuestro próximo video La huerta casera que dejamos aquí en la vereda La Coqueta Gracias por acompañarnos Nos gustaría saber desde qué país o ciudad nos ven Tu opinión es muy importante para mí Síguenos en Facebook, en Instagram y en Youtube ¡Gracias!